Estamos de regreso a los espectáculos antes que nadie sale. Les cuento que el día de ayer falleció el actor y comediante Flavio Ramírez Farfán. Él fue el pionero del stand-up en México. Tenía ya más de 10 años retirado del espectáculo. Él, Flavio, es recordado porque al contar sus chistes siempre llevaba su libretita donde los anotaba y ahí se iba acordando de sus chistes. Al inicio de cada actuación, abría con el fragmento musical Aguas, ahí viene Flavio. Enfrentó a Flavio una dura lucha en contra del cáncer de próstata. Además, también sufrió de bronquitis crónica. Como les decíamos, Flavio fue el pionero del stand-up. Yo me acuerdo mucho de él en Siempre en Domingo. ¿No te acuerdas tú de él ahí en Siempre en Domingo? Sí, que Ibi contaba sus chistes. Y además, pues tenía 81 años y su salud se fue deteriorando. Y esto lo llevó a la muerte. En 1960 se hizo famoso por relatar las historias que apuntaba en su libretita En Paz Descanse, el pionero del stand-up comedy en este país, el maestro Flavio. En Paz Descanse. Descanse en paz y un abrazo cariñoso para toda su familia.